Aunque sea no lo que es un tema nacional pero con bastante sabor Escucha esto Cané desde que tocamos el ritmo del guacamole Ahora vamos a tocar algo mexicano pero con bastante sabor Vamos a poner ese tema uno de los temas que fiesta sabroso La gente dice que la música mexicana no, yo digo que si Ese tema lo vamos a dedicar para los ciudadanos de Alemania ¡Sale! ¡Sale! ¡Vienen los sabrosos! Escucha esto Cané desde el ritmo del guacamole ahora ¡Una desierga chitana! Vamos a dedicarlo para el Guti la gente de Santorz de la Cuapa que baila bonito A ver si es cierto que la vas a bailar Rey Báila los sabrosos para Don Julio que baila en ese programa Escucha esos discomóviles que leía ¡Eso es el ritmo del guacamole! ¡Ahora! ¡Ahora! Esas no las escuchas cada ocho días ¡Eso es el ritmo del guacamole! 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 Para la gente ilusión latina ¡Eso es el ritmo del guacamole! 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 ¡Echale guti con sabor! ¡De las tumbadoras! ¡Alturo! ¡Ahora las zumbas! ¡Ahora las zumbas! ¡El rey del bongo! ¡Caballero José Luis Cañitas! ¡Ahora unos bongos! ¡Y vienen los más bonitos! ¡Pero báilale papá! ¡El señor Hilario! ¡Señoras y señores que no sé! ¡No es clavillazo, no! ¡No es cantiflas, no! ¡Eres mi compadre Guti, sí señor! ¡La gente del sonido travieso! ¡Sacamos de la cuapa! ¡El señor Hilario! ¡Escuchan esos discos móviles! ¡Gané! ¡Ilusión Cali! ¡Ya está! ¡Gané! Esquerra Guitana, sí señores. Música mexicana. El señor Hilario, el rey del tribal caballero. Que venga el tribal, échale usted, échale. Música mexicana. Música mexicana. Música mexicana. Música mexicana. Música mexicana. Música mexicana. Oye que rico suena el gitano, si Oye que rico suena el gitano, si La música de Don Ferro Oye que rico suena el gitano, si Oye que rico suena el gitano, si Oye que rico suena el gitano, si Esta noche, ritmo de sesión para usted que nos acompaña Sí señor, muy buena noche Don Ferro, la organización Gracias por ver el video